Vamos a empezar mal, eh. Usted empezó mal. No. ¿Qué me dice que me cumple? Buenas tardes a todos. Yo soy Juan Rivera. Creador y fundador de Smiles in a Bite. Les presento a mi asistente. ¿Qué? Marina Gwil. Para la gente que nos ve en YouTube que se confunde cómo le digo a Marina Gwil no es Marina Gwil. No es Marina Llanta. Es Marina Gwil. Marina Gwil. ¿Cómo es? Marina. Gwil. Ay, qué bruto. Qué calicero. Hija, tenemos que hacer algo muy serio today. La gente en tus videos me ha dicho que te enfado mucho. Yes. So no voy a hablar en este video. No crees. ¿Promise? Después de este encho no voy a hablar nada. Dicen que tú eres muy grosera. So tú tienes que hacer el video entero así. Bien. No importa que haga yo. No puedes hacer ningún gesto que no sea aceptable para cada persona que nos ve. O sea, no podemos jugar tú y yo como jugamos como padre e hija. Temos que... Tú tienes que ser una leoprincess. Ay, no, qué feo caso. No puedes ser grosera conmigo porque la gente dice... Ay, qué nena tan grosera. Siempre le grita a su papá. Mira cómo le pega. So tú y yo... En este video vamos a vivir la vida que ellos quieren. Ay, tengo miedo. Porque tú ya no puedes ser... Tú ya no puedes ser mi hija. Eres hija de ellos. Y ellos te van a decir a ti cómo te comportes conmigo. Y yo ya no puedo ser tu papi. Ahora, tengo que ser papi de ellos. Y ellos me van a decir cuánto puedo hablar yo. Si ocupo algo a quien le pregunto. ¿Subo un video a YouTube cada vez que ocupo algo? Ay, ya no encuentro fallas en su lógica. Hay mucha gente que nos quiere. Y mucha gente que dice que qué bonita relación tenemos. Pero ya sabes la gente. You know. So, esta es mi última palabra por el resto de este video. Y tú el pastel entero lo tienes que hacer con un smile on your face. ¿Qué, manina, güey? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No. ¿Qué necesitas, mi venina? No me importa si creen que soy grosera. No soy mentirosa. Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer, hija? Ok. ¿Este pastel para qué es? So, es para mi amiga de Oasis. Que se llama Anaí. Ok. Oasis es la iglesia donde vamos nosotros. Le vamos a hacer un pastel de 10 pulgadas. Marble. So, es una mezcla de chocolate y vainilla. Ok. Y luego, ¿cuántos niveles? Tres. Bueno, tres pasteles uno sobre el otro. ¿Cómo no hacen de pedo? Dios mío. Babe, hija, no me vayas a platicar, please. Nothing. So, go. Usted está hablando. Ok. So, esta es de vainilla. Ok. Nomás, lo vas a estar parado ahí. Like, al colocar. Oh, ya, esta es mi recipe book. Because no puedo tener mi teléfono, apparently. Son dos huevos. ¿A dónde va? ¿Escribió eso en mi recipe book? Mami tiene post-it notes. Es mi recipe book, pero bueno. Yo pensé que yo lo estaba haciendo. Y, like, que en realidad usted era mi asistente. Ok, esto no va a funcionar. Yo estoy muy impuesto a hacerle daño a mi hija. Dos blanquillos, va. Luego. Ok, pero ¿sabe por qué? Para que no se vayan a meter los... Los pedacitos. Sí, yo sé, yo inventé los huevos. Si salen... Yo inventé la gallina también. Ok. Luego. Ok. Dos tazas de azúcar. Esto es para agua, leche. Se usan estos para... Pero yo ya lo medí. Ok, lo meto ahí. Yes. Esto es después. Thank you. Lo voy a poder hacer yo como yo lo quiera hacer. Lo tienes que hacer, lo tengo que hacer como tú lo quieres hacer. Yo pensé que íbamos a hacer algo serio. Sí, lo estoy haciendo serio. No. Ok, esto son dos tazas de harina. Tres cuartos de una taza de cocoa powder. ¿Una... ¿Está sabiendo cómo decir teaspoon en español? Una cucharadita. Cucharadita es teaspoon. Cucharada, tablespoon. Cucharadota, big spoon. Ok. Ok, son dos cucharaditas de baking soda. Una cucharadita de baking powder. Wait, dos cucharaditas de baking soda. Yes. Ok. Una cucharadita de baking powder. Ok, pues. Y una cucharadita de sal. Ok, pues. ¿Y esto todo aquí? Yes. Yeah. Ok. ¿Qué va a ti, hermanina? ¿Por qué yo tengo mandil y tú no? Because... Porque tu mami me... Te dijo que me lo pusieras. Bueno, tiene camisa negra. ¿Qué te está diciendo mami? ¿Qué te está diciendo mami con eso? Es que va a ser un conchinero. Y para hacer un pastel de vainilla, nomás se... Está haciendo conchinero. Ya empezó mal. Stop. Tiene que salir de todo. Ya después. Y para hacer de vainilla, nomás se le cambia el cocoa powder por más harina. Ok. Ok. Y es todo lo mismo. ¿Y qué le da el sabor a vainilla? Vainilla. Uuuh, ¿qué le da el sabor a vainilla? Sí. ¿Qué le da el sabor a vainilla? Una botella me cuesta $25 en Costco. Yeah. Mmm. Vegetable oil y barajón. ¿Cuánto? Una taza de aceite. Y se puede usar... What the fussy? Wait, wait, wait. Tiene que estar en... Oh, no. Ok. Mmm. Es una taza. Exactita. Perfect balance tengo yo. Actually, para saber si está... Eso es lo que pasa con ustedes. Ustedes dependen mucho de las cosas del mundo. No pueden depender de su propio talento. Mira. Ok, entonces no esté dependiendo de las cosas del mundo. Una taza. Dale pues. Dale pues. Ok, y una taza de buttermilk. ¿Aquí igual? Mmm. ¿Mezclado aquí? Yes. ¿Lo vamos mezclar ahí? Ok, ya. Fue suficiente. Oh, my God. Ok. Thank you. Great job. Oh, my God. No lo tiene que mover del counter. Yo no quiero hacer así. Oh, está muy sexy. Oh, Jesus. Oh. Ok. Es dos. Exactamente, ¿verdad? Ok. ¿Ya lo he hecho? Yes. Dale pues. Ojalá y Marina haya aprendido bien. No quiero estar batallando aquí con ella toda la vida. Ya tiene 22 años. En África, hija, los niños a los 11 años ya pelean con leones. Estamos haciendo aquí payphone cake. Eso tuvo que doler. ¿Eh? Yo no vivo en África. Cualquiera. A ver. A ver, ¿qué dice ese? Me lo dio la mamma. Deja a ti. Magica, es algo que yo hago. Magica, es algo que yo hago. Yo, tú me hiciste. Porque, cualquier día no me quedas. ¿Qué es mío? ¿Quiere mi yo? No No, 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 no No, no, no No voy a tirar nada, pues Vete, vete Ocupa ayuda No 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 Yes Yes, pero esa ¿Por qué no se dobla? Porque son diferentes Oh Jesus No 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 I'm going to put her in you, I'm going to go look for that fucker, whoever he is. It was Juan that put her in you. So she's like her daughter. So they say. Ok, ¿cuándo sabe? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí batiéndose? ¿Cuánto tiempo se tiene que estar? Agárralo, ay suelto, voy a dar con esta madre. Este es mi pastel. ¿Cuánto tiempo debe estar eso aquí? ¿Ya está todo mezclado bien? No sé, es lo que tú le tienes que enseñar a la gente. Lo que yo te enseñé, le tienes que enseñar tú a la gente. Si usted me enseñó, ¿por qué no le puede explicar usted a la gente? Ok, cuando tú vas a la escuela y la maestra te da un examen, ¿ella te dice a ti o tú le dices a ella? Las preguntas las hace ella, las respuestas las das tú, por eso ella es la maestra. Entonces, como yo soy el maestro aquí, yo hago las preguntas, tú dame las respuestas. ¿Qué es cuánto tiempo o qué es la consistencia que se busca en el mejor que es la mermelada ese para que sepas que ya está listo? ¿Cuánto? ¿Cómo sabemos? Ya está listo. ¿Cómo sabes? Porque todo está mezclado, no se ve nada de harina, no se ve nada de líquido, de café. Ok, ya está listo. Oh my God, eso lo tengo. ¿Qué pasó con being nice? Estaba sonriendo. Le dijo que tenía que sonri, no que tenía que ser nice. ¿Con su espatula? No había cochinero, ¿ah? Shut up, si te hice a ti. No. I'm sorry, we went too far. No. No. I'm lost. No. No. No, no. Get out. Get out. Oh my God. ¡Oh, Dios mío! Javón y agua caliente en 20 segundos. Oh, Dios mío. ¿Has hecho esto? No. ¿Quién es Noa? No sé, quizás un hijo que tiene. ¡Hey! ¡Oh, eso es mi soda! ¡Noa! Ok, so nomás me estoy asegurando que todo sí se mezcló, es verdad. ¡Oh, yeah! ¿Viste? ¿Viste? Estos son pans. ¿Cómo se dice en español, hija? No sé. Sartenes de 10 pulgadas por 2. Esta es una báscula. En el barrio esta se conoce y se utiliza para pesar gramos de harina. ¡No! ¿En serio? ¡Sí! Se le echa café al pastel de chocolate porque lo amargo del café le da, resalta el sabor a chocolate. Es bellísimo. ¡Yo le expliqué eso a usted! No, en cualquier momento. ¿Y luego? ¿Y luego? Esto es pan gris. ¿Se seca? Ok, esto es pan gris. ¿Con esta? ¡Sí! ¡Wow! Y tú me dijiste que nomás se ocupaba poquito y era todo lo que le echaste ahí. Le dije que ahorita iba a tener que... Ok. Si no me haces caso, no le voy a explicar nada. ¡Suscríbete, pues! Yo pensé que yo no iba a hablar. Yo podía haber hecho eso con la lengua. Menina, mira. No es mucho, pero está todo cubierto. Ok, pues. Ok, pues. Que usted ocupa poquito. Ya, 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 ya. ¿Está bien así? ¿Está bien así? ¿Y el tuyo ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí hay! El tuyo no lo esculcaste, ¿sí? Miguel, oh my God. ¿Cuántas veces el día hago esto, pa? Yo ya sé. N-A-U-F-T-I-N-G. Nafting. Eso es lo que sabes tú. Acabo de gastar un montón de mantequilla. ¿Esta mantequilla es cara? ¡No, no, 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 no! Yo quiero ayudarte a eso. No, 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 no. No, no, no. No estaba maninada. Oh my God. Yo quiero jugar también. No estoy jugando. Vente, 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 vente. Yes, yo estoy jugando test test test. Ok, luego este, ¿no? Párate, vente, 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 vente. ¿Este dónde va? ¿Este dónde va? Ok, le tienen que quitar todo, yes. Ok. ¿Y dónde va? En el cinco. Uh. ¿Y la tapa de ahora? No Pa, hay tres pasteles Ok, ¿por qué va el de vainilla primero? ¿Por qué no puede ir el chocolate primero? ¿O es el de vainilla? No, lo hago porque Lo de chocolate Tapa lo de vainilla Y parece que nomás es pastel de chocolate ¿Cómo sabes cuánta harina debe de haber ahí? Cambia por receta En este Con estos yo sé que son Ok, pues ya, 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 no digas Yo le voy a hacer No, 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 no Oh my God Se tiene que lavar las manos Espérate, espérate, espérate Yo quiero, tengo que ver No, no tiene que ver Oh my God Ok, ¿por qué lo echaste dos veces? Hasta que llegamos a mil Wait, ¿vamos a hacer este proceso tres veces? Yes Yo pensé que esto era para No ¿Quién es Noah? Su hijo, I don't know ¿Qué ha sido una broma? Oh, bueno, pero calma ¿Qué ha sido una broma? ¡Cabro, cabro! ¡Cuchito, madre! ¡Ah! 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 I don't know Noah So annoying Ok, pues Ok, y luego para que sea de marble O para que se vea bonito Yo lo quiero hacer No, no, pa, le tengo que enseñar primero Para que luego lo pueda hacer Está jumping the gun, knock it off Dale pues Oh my God No, yo quiero hacer eso No No, no, no No Yo quiero hacer eso Oh, manina Ok, yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer, manina Yo lo puedo hacer Yes, recommend the earthen Ok, ¿el segundo lo puedo hacer, Dio? Yes Ok, pues Wait, wait, wait ¿Cuánto le va a echar? No, no sé No, no, no Oh my God ¿Por qué está aquí el scale? Le dije un número ¿Por qué más va a estar ahí el scale, pa? No, no, no Ok, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto tiene que ir? ¿Cuánto lleva? Cien ¿Mil cien gramos? Yes Pero no todo de vainilla De los dos Se lo voy a echar 300 primero de este No, no importa No, sí importa Really, no importa Porque tú me acabas de decir que el chocolate a veces cubre lo de vainilla Muévete, muévete No estaba haciendo eso Ok, stop Porque hay más de chocolate, ¿verdad? Yes Te dije Que yo le iba a, que a mí me iba a salir mejor ¿Es en serio? Really Shut up Lo dijiste en mil cien Yeah, ok Luego le voy a echar más de vainilla Yo no voy a dejar que tú me digas lo que hay Yo le voy a echar lo que yo quiera ¡DAMN! Ok, mi chame, nina Muévete para día Ok, lo puede quitar del scale No, no hice eso Yo quería poner naked No, no Oh, my God ¿Cómo se hace? No, ya empezó mal Por favor, déjame la mina Yo quiero jugar con ti, nina Ok, ok Pero tiene que tener cuidado No puede tocar lo de abajo Luego le va a quitar No, no, no Stop No, no, no ¿Por qué? No puede comer mientras estamos Get out Tú no casi estás trying off things Ya, después de terminar De trabajar ¿Vamos a hablarles a este? No 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 He estado holding on fire for them Get out Get out Voy a ser disciplin Get out Voy a disciplin mi rectum Ya, ok Ya, ni sabes usar eso Yo te voy a enseñar Yo lo sé De los 14 a 17 años Mucho Ocupo uno nuevo Ok, get out Te voy a enseñar Te voy a enseñar No No, lo voy a quebrar Y ya ocupo uno nuevo Go ¿Qué va a hacer? Por favor Ponte en cedo Por favor Por favor Ponte en cero Prisa Es mi corazón Una vez Te voy a amar Contra mi corazón Y ya vamos a hacer Fuentes Ahí quedó Eso es cero Pero es menos 12 Nomás le pone 100 No 1122 Yes No tiene que estar en cero Simple math Eso es lo que pasa Cuando la juventud Nomás quiere usar la tecnología Y no la cabeza Ok, va Tengo que hacer más ¿Por qué? No Yes No Yes Parece que nomás es de chocolate Ok, luego que voy a hacer pues Nada No, no, Mayna ¿Por qué me humillas? ¿Sabes qué? La gente de YouTube tiene razón, Mayna ¿Verdad? Eres rude Ok Eres rude A mí que me importa lo que diga la gente Y no me amas Y no me amas Hmm, maybe Uuuuuh 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 Maybe Ah, se mamó Ok, entonces Te voy a dar las cosas No Pero no te voy a tocar con las manos Te voy a dar las cosas Oh my god Get out Please Gina There's the best taste Anna Yi Gina Ya le dije tres veces Se llama Anna Yi Gina She can shake your avigotate Tase Alright perro Which one's better? Which one's sick here? They're both abstract Both Nice Le, esta a mí se me figura como un dinosaurio Entre las nubes Tu que ya no hiciste Mayna Me da esto I'm gonna go Get out Hey, hey, hey No, no, no No, no este es mi oven este es mi oven ¿cuánto tiempo vamos a dejar allá dentro master? ¿me dice master? ¿cuánto tiempo lo calentaste? ¿cuánto tiempo lo calentaste? ¿cuánto tiempo calentaste el horno? eso no importa está a 300 ¿cuánto tiempo duró a 300? ¡no importa! ¡está a 300! si lo pones a 300 y metes el pastel no está caliente el horno ¿cuánto tiempo lo pusiste a 300? ¡está a 300! no importa el tiempo que estaba a 300 ¿cuánto tiempo? get out get out ya no vamos a hacer nada ever again ¿cuánto tiempo? una hora ok 30 minutos tiene que ser el pastel ahí no una hora tiene que ser el pastel ahí ¡no manina! ¡yes! jesus 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 así es como se prepara Má, stop Así Es como se prepara Pinche vato, pinche madre, güey Pinche vato, ya güey Así es como se prepara Un pastel de vainilla y chocolate Marmoleado Aquí en la cocina En la cocina De Juan Rivera Me duele la espalda Ay no me puedo achar Marcos in the bite Marcos in the bite I'm going to Rivera